Que no pronto se me quiten por tener varios tíos como rama de mezquite Y si es que le gustó mi alma, venga pronto, no se agüite Que si como la saliva, la que me prueba repite Y si es que le gustó mi alma, venga pronto, no se agüite Que si como la saliva, la que me prueba repite Mamacita Que pura estrategia de la sierra, Marietta A ver si la conoce, Marietta, si la conoce, Marietta, la bonita, dice De ese nabo, a tobeco, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero Para el que le simple se para, si le se meten sombrero, ya verás como reparar Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el que es lindo Después del niño perdido y por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Báilala, báilala Sola, sola Báilala, báilala Báilala, 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 báilala Ay, mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora, que me toquen el que es lindo Después del niño perdido y por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Y después de hacer la tequia de la sierra, por Dios Mentiras y papaciones Me dicen enamorado, pero eso la tengo No me dicen pariente, parque, pero con suerte Que si me vendan los gallos, no me derranco a la muerte Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios, por el de tu barra yo vengo Que me siga la tambora, que me sigan el que es lindo Después del niño perdido y por último el torito, pa' que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios ¡Gracias!